¡A por la hormiguita del muje! ¿Donde esta la ultima hormiga? ¡Dejádmela a mi! ¡Dejádmela a mi! ¡Quítate, Vlade! ¡Dejádmela a mi! ¡Eeeeh! ¡Ya esta! ¡Ya esta! ¡Ya esta! ¡Las de estas tambien! Me ha hecho gracias la de Ruby con la hormiga Tienes que pillar una rumba o algo ahi Una rumba no, tienen que llevar ahi ¡Escapa de casa! ¡Se nos va! La rumba le pega y se va a ir Tienen que llevar ahi a medio a Andalucía que cante ¡Venga va coño! ¡Vamos de entrada! ¡Vamos eh! ¡Ay ay ay que me muero! A ver esos vamos TGD por el chat que empieza el torneo Ojo gente Sekun, han roto cristales Para medio uno ya, cuidado corto casa Sigo teniendo medio Me sigue piqueando, me va a piquear larga creo, cuidado Tío que roto eh Ruby No, no aguantar eh, no he entrado todavía creo Aguantar Me voy a asomar medio yo ahora eh ¡No! ¡Uno larga! Se lo hace muy bien eh ¡Uno larga ya! Parece que esa... ¿Corta? ¿Estamos yendo? Este lo hace muy bien ¡Cuenta smurf tío! Cuenta smurf Cuenta smurf ¡Corta entra! ¡Corta y larga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Corto! ¡Corta! ¡Corta! ¡Voy corta! ¡Otro más! ¡Corta! ¡Corta! Tocao, tocaillo Tocao, tocaillo Que nos la lía Johansson Que nos la lía Johansson Son cuentas en Murph, así que abrid los ojos El level no es real Ese tío lo ha hecho muy bien Fijate si es Fijate si el tío es malo Que ha venido a piquearme mi larga Y luego piquearos corta a vosotros Nos quería matar a todos el mismo Asómase como si quieres Vale Limpia Vale, ojo B, Ruz, cuidado Preparados para eso, ojo medio también tenso, listo Nada B Van a estar aguantando allí, te tiro un humo y me vuelo para B Muy buena eh, Polly Buena ronda ¿Dónde va a tirarme la flash, Rubi? Voy Tengo flash para boiler si quieres Tiro yo Tírale Tira el humo No ha entrado, no? Creo que no He entrado de veteado, no? Voy para allá, chavales, roto Vale, quédate, quédate tú Cargate de larga tú, Franky Vale Cargate de larga, Franky Vamos cruza aquí pues Si, si Cuida Franky que ahí es lo que te dije, eh Que te la juegas Si no ves nada medio vete para atrás, a lo mejor hay alguna hígado Vete para atrás si no ves nada medio con el Virubi Si, he visto uno, he visto uno He tirado un humo Vete con el Virubi si quieres, eh Solo es uno, eh Ves a B, Franky Confía, confía Tira tu molo corta, pollo Tira tu molo corta ¿Este es molo, Rubi? Dime si escuchas algo que me atreve Vete medio ahora, pollo Corta y casa creo Larga, larga, pollo Púntalo tú Para CT a lo mejor, para CT a lo mejor, aguantar Es B, es B, es B ¿Voy banana, pollo? No, conmigo, conmigo si puedes He comido yo banana Uno, uno en casa Tengo la bomba ¿Y otro ahí también? Ahí flippin ahí, cuidado Buena Acá hay otro Silencio ahora, please Matalo fuera tipo Matalo fuera tipo Calma, 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 que no sé dónde está Silencio, no sé si está ahí o está ahí de para atrás Está de izquierda, es un poco torrando con la glock Me tiras eso? Thank you Tírame, Rubi Vamos, Dios Venga, va Dale Vamos a ganarla Te había tirado la MP9 Te la tiro, te la tiro Ven, ven, ven Nada secundaria, ojo B o medio Nada secundaria Ojo Rus B, Rus B, apoyamos Apoyamos Que aguante uno en A Que se quede uno en tu pollo, quédate en pit Quédate en... Me entran No entra nadie, quédate en nada Tense No aguantando en bananas Creo que es solo uno, a menos que haya alguno a la izquierda Uno lo has visto en el radar Te miro arriba, apoyo Me voy a piquear, Frank y yo si quieres Muerto Ojo A ahora, eh, me voy para A Me voy para A, me voy para A Ojo A Medio uno, con AK Yo tengo larga, tranquilos Molo, ¿cuál está? Bien parado Molo, larga, no entra larga Cuidado que se vuelven para B, eh Flaps y humo aquí, eh Flaps Pero a lo mejor es para fake ¿Escucháis algo en A? No ¿Tenéis flash para larga, Poggi? Dale, dale Va Larga limpio, ojo B, me muevo Cuidado, Franky, estoy llegando Aguantar en a vosotros, eh Nos está intentando piquear, aguantar ahí Entra, corta uno, con uno Ojo B, Franky, eh Mates, buena Bomba Corta Muy buena, eh, los suecos están Se están calentando la cabeza, eh Ha rusheado todos los molos ese plan Si, 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 tenéis una manía Y pegan unos gritos cuando están rusheando No los escucho si entran o no, ¿sabes? No me entero de nada, bro Vamos a darle doble piña Vamos, señores, eh Venga, va Venga, va Cuidado, eh Ahora si que tengo flash, eh Vale, pero te la voy a tirar ya, tí Bueno, no, tirame el Atomy Ponte Se van los motens Si, no me lo voy a jugar, eh A ver Espérate, espérate Dale Dale ¿La tienes? Nadie aquí Piqueo medio, vale Cuidado Me pesan, no puedo, no puedo Me pasan, me pasan el humo Medio, medio ya Dos largas, dos largas, dos cortas No, me gana la librería Ponte Vamos a ir, Luis ¿Qué he visto? No he visto en serio A ti nunca te puede cegar ese FB Ya sé que ha sido mucho timing Pero hasta que yo no tire el molotens Tú tienes que... No puedes cegarte, ¿sabes? Hacer el eco de B No compréis, no compréis Con una flash solo La flash la pide Sé que es mucho timing Pero es que es el timing que ellos van a buscar Para flashearnos, ¿sabes? Vale, escuchadme La de la flash no, ¿eh? Poneros todos Rubi, busteate Te subo, Vlade Sube Vamos a WSP ¿Quieres ahí? ¿Quieres hacia Bles ahora? Gente de medio Y uno para casa, creo No, no, no No te ha matado uno con la bomba Ve Mejor se vuelven ahora Están aquí, ¿eh? Ojo Bueno, entraros Tienes que pasarte su humo naranja Bueno Uno en barbacoa A ver, hay muchas veces, tío Que os digo, bueno Que entran, 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 entran Y tratáis en rotar Y ahora, sin sentido Porque he visto Habéis visto la bomba en el radar Ahí en medio Ya, pues, rotamos dos padas Si no habían ni entrado, ¿no? Ya tengo el mapa pequeño yo Así, culpa mía Porque tengo el mapa pequeño No pasa nada, compramos Pero no habían ni entrado O sea, me he buscado yo el pick Le he dejado Ah, no sé ¿A cuánto le he dejado? A... ¿Estamos, tranqui? Voy a M2 A 11 de vida 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 Jorros medio rápido, ¿tens? O banana H de medio Preparate, Rubi Te tiro el humo Ponte A ver que no he medio nada, tu humo Ponte a la derecha Pega a la derecha Ahí te pueden dar, ahí Tengo un flash, ¿eh? Para abrirlo cuando quieras Tiro Me he flasheado yo, tío Una izquierda y dos derechas en coche Me apoyo, te voy a dejar solo Pero estos van a jugar muy lentos Apóyame, no tengo nada ya Ya estoy llorando, Frankie Te meto un molo en la cara No lo pueden pasar Vale Pero después del molo, sí, ¿eh? Ahí ya No entran en B Cuidado, que se cuide alguno a larga Que yo no estoy en larga, ¿eh? Me miró CT Otro humo aquí Pero me voy, me voy, ¿eh? Otro humo, va a ser B, entonces Va a ser B, ¿eh? Uno lleva AK Oh, es otro fake ¿Escuchas algo, Frankie? No ¡Lare! ¡Sí! ¡CT! 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 ¡Se ha colado uno! Ya están en B, se split Vamos Dos en CT, ahí en full Tengo los flan, no me ha hecho Ojo a, ojo a No plantan aquí ¡Iros para! Corriendo para Sí, están aquí Sí, están aquí Banana tocado Los dos bananas creo Uno muy tocado Tira, tira Tiego A la izquierda uno En el hueco de izquierda Rápido, chavales Sin miedo A 10 de vida A la izquierda uno Barbacoa uno ¡Me mata la rojoa! Banana A 10 de... ¡Buena, pollo! ¡Bien tocado! ¡Buena! ¡Qué random de que! ¡Qué random de que! ¡Chavales, random de que! ¡Fíjate, fíjate! ¡Me cago en 10 de que! ¡Ja, ja, ja! En 94, en 4 le he pegado el cantrado, bro ¡Mira cómo se ha colado el tío por larga! ¡Y cuánto tiempo estaban haciendo los DB! ¡Mirad qué bien lo hacen ellos, eh! Yo os digo, aguantad, aguantad, aguantad Y eso no Pero a este hijo de puta Le han hecho todo el ruido en banana Y se ha colado perfecto por CT, tío ¡Vamos a sacar el banana! ¡Van a ser buenos, chavales! ¡Van! ¡Van, fuertes, fuertes! ¡Vanme! ¡Tírame tú la flash que yo voy a mi P9! ¡Ojos rusos, eh! ¡Depárate! ¡Tira la piña! ¡Dale! ¡Una, dos! ¡Ahí va, vale! ¡Aguanta, aguanta mucho, eh! ¡Aguanta tu confinismo! ¡La flash do... no, chavales, pero... ¡Vol, vol, vol! ¡Van a entrar en B, creo! ¡Claro, vale, ven! ¡No entran todavía! ¡No pueden entrar! ¡Vale, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No mueras! ¡Ahora sí, eh! ¡Va, vamos! ¡Vamos, ya, voy! ¡Vamos! ¡Me matan, chavales! ¡Muy lentos los apoyos, eh! ¡Reventado, pollo! ¡Ven, ven, entre! ¡Se han escondido los dos en tocones! ¡Ahí tira la piña en tocones! ¡Había dos en tocones y hemos tirado la piña corta, ¿sabes? ¡Ven, tocones! ¡Acer con B, eh! ¡Chavales defensivos! ¡Defensivos! ¡Defensivos y jugando con utilidad! ¡Estáis viendo cómo están jugando con mucha paciencia! ¡Que no nos hagan kills al principio de la ronda, ya! ¡Eh, la misma, chavales! ¡La de subirnos! ¡Vladeth, ven! ¡No nos la han visto esa! ¡Sugo aquí! ¡Vale! ¡Voy a salir! ¡Silencio, please! Aguantando en su base, ¿o no? Este también cuenta es morf. No, este no es cuenta es morf. Estaban aguantando en su base. En su base a jugarla, ahí viene uno. ¡Oh, atense, pero ahí tiene el tío! ¡Habla, atense! ¡Me he tocado! ¡Me he tocado! ¡Me he tocado! ¡Me he tocado! ¡No hemos visto a mí en oscuro, eh! ¡Me han echado, me han echado! ¡Folverme! ¡Me he tocado! ¡No! No me dejan guardarla ni de coña, ¿no? ¡No! ¡No! Vamos a limpiar la banana con vuestros molos y el mío en tocones, ¿vale? Vale, listos. Yo tiro el molo largo y el humo lo tiro yo. O sea, tírate un molo. O sea, lo tiro en tocones. Falta el largo, Ruby, el molo largo. Ahora lo podéis coger cuando queráis. Bueno, muy largo, ¿eh? Con la flash. Si está al fondo no está ciego. Hay que limpiar, cabrones. Ya, 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 ya. Muy lentos, tío. Calma ya, calma ya. Nada, nada, me dan a través. Van a cogernos ahora, ¿eh? ¿Listos en casa? Ojo, banana, lo retoman, creo. Vete para atrás ya. No mueras. Sí, me lo comen, ¿eh? Vete, 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 vete. Jugar con vuestro humo defensivo. Tuyo. Tengo falta corta, ¿vale? Si quieres. No, no. ¿Una WP medio? Están pusheando medio, eh, colombia. Muchos medios, sí, lo habéis escuchado. Voy para la biblioteca. Dos mínimo en medio, eh. Vale, ¿la flash? ¿Quieres uno? Me voy, eh. Tienen una WP. Se está piqueando la WP. Pollo, ¿tienes flash para la larga? Allá arriba, casa también. Apoyaos, apoyaos ahí, apoyaos. ¿Tenéis flash para la larga? Dale, dale. Larga nada. Quédate en B morao. Quédate en B morao. 25 segundos y no entra en A todavía. Me muevo, me muevo yo también. Tira, tira flash. Tengo el cruce, Frankie. Tengo el cruce. Más, más, más. Dos más, dos más. Entran los dos. Otro más plantando. Tírala. 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 Y abajo en piscina, piscina. Bueno. 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 Bien, bien hecho, bien hecho. Bien. Muy bien, chavales. Muy bien, eh. Bien quedándose el Alonso. ¿Habéis visto cómo os ha dado tiempo a rotar? Bueno ahí, Rubi. Si os quedáis ahí, os da tiempo. Si lo más me queréis o no, OSG. Pía, pía. El de las Juarez con una puta WP en B. Bueno, bueno, chavales. No, quédatela, quédatela. Si te me tiras cómodo con el AWP, quédatela. Toma, toma, pero trae. Tira, cabrón. Tírame tense, 1v4. No tengo flash, eh, Frank. No, vamos a meter doble piña. Ahora es demasiado peligroso. No tienen dinero. Vamos a meter doble piña ahí para atrás. Yo voy a esconder a fuego, eh. Vale. Me gusta la ISG. No, a ver. Los del Valorant no pagan, eh. O sea... ¡Medio tense! Muerto. Muerto, muerto. Me voy yo, Rui. Tengo flash para Boiler, si quieres tense. Joder, el humo tengo. Te apoyo de larga, yo flipi, si quieres. Te flasheo Boiler tense, 1, 2. Estoy aquí. Limpio, limpio. No había escuchado. Quédate, quédate, quédate. Los del Valorant no pagan, que yo sepa, eh, chavales. Cuidado después del humo, quédate cerradito. Que no te cieguen. Cuidado de las flash después del humo. No sé si hay una a la izquierda, eh. Las flash. Piqueo ahora. Estoy cerrado el ángulo, eh, Rubi. Uno aguantando en su medio. Tira otro molo, tranqui. Tranqui, tranqui. Aguanta ahí. Detrás del humo, ponte. Estoy ciego. Pero está muy lejos, eh. Le clavo... Mete tu molo ahora. Para atrás, para atrás. Ojo B, señores, eh. Tenemos dos molos, eh, Rubi. Hay que usarlos bien. Pueden querer coger media hora, eh. Pues no te metas CT. Pueden querer coger media hora, chavales. 30 segundos. Gastar la utilidad en B, eh. 30 segundos, un apoyo en A cuando podáis. Yo tengo larga. Vale, pues quedaos. Puede ser fake. Aguantar, aguantar en B. Tiraos. Es B? Aguantar en A. Más? Sí, es B, es B, es B, es B. Estoy en CT ya, Franky. Tranqui, tranqui. No le da tiempo, tranqui. Que nos quite armas. Muy buena, muy buena. Está guardando ahí también. Buena. Sí, son unos mastermind de la hostia los suecos, eh. No te creas tú que se precipitan. Puedo tirar. Toma, Franky. Aquí, aquí, aquí. Rubi, te tira ahí también, toma. Thank you. No tienes mucha pasta ahora, eh. Tiran de una. Tiran de una, sí. Cuidado, Ruth, B, que no nos sorprendan, eh. Uno en su puente, otro abajo. No voy para atrás Gente, uno cerca del humo de medio Vamos a ganar banana, ponte ahí delante Te flasheo medio tench y piqueas Cuando se vea el humo Ahora ¿Te va la flash? No, no, no Ojo medio, medio ya Nada, nada, aquí No, 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 tira Que alguien mire larga, please No, tú no, ellos Un apoyo, chavales, los dos en medio estaban No me he balado de doble Tengo corta, tengo corta Se pueden colar CT para B, chavales Uno se va para atrás de medio, ¿lo pilláis? Está ahí, está ahí, va para banana por medio Uno, y otro a lo mejor CT, eh Cerca de medio Hostia, es que no os estáis apoyando, tío Ni para adelante ni para atrás Se ha metido el larga o en corta, ese seguro Te lo están rodeando por larga también, polli A ver, les tengo la espalda, eh Yo por CT Estoy escondido a mini pit Me he metido por apartamento, yo CT no va a ser, mire te larga, Rui Están ahí, eh En casa, en medio Me he metido por apartamentos Están ahí, tranquilos Paso en medio Se vuelve para B, ¿no? Para B, para B Cuidado, Rui, que se te haya colado un CT ahora Cuidado Limpiate ruinas, limpiate ruinas y todo, eh Cuando ve el caso Si no... ¡Bella! Segunda, no tenían la bomba Ah, vale, vale Aguanta, polli, aguanta Pues va a ser a... Rui, vete para corriendo Corriendo para... Para biblioteca Toca al otro Tiempo, tiempo, Rui 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 Doble piña Doble piña, doble piña Vamos, estamos bien ahora mismo Seguimos, eh, estamos bien Ojo para ti, Tens Tiro yo un mole aquí Para ti, para ti Corta, corta, Poggi Flasheo y les como, eh Vente, Lui, vente, vente Tire mole Otro, otro Otro más corta Otro más El último El último Corta ya Va a entrar ¿Entra? Plantando en side Creo en default No lo sé Bueno Se rompieron todo el molo mío Tío Sí, se rayaron Nada cambiaron a fast pace Muy bien Muy buenos apoyos ahora Antes es que nos hemos quedado Entre dos aguas Pero muy bien Muy directos ahora Muy rápidos Bueno, bueno Está bien Te tiran ellos Te tiro yo Te tiro yo No te voy a flashear Porque ya lo hemos hecho varias veces Para darle, bro Venga, Rubi La misma, la misma Tira la piña Insta, eh Insta, llegues, tira la piña Vamos, eh ¿Cómo lo veis, chavales? Bote allí o bote en ahí ¿Ganamos? Quedan aquí a apoyarte Bueno Apoyo, apoyo Cuidado, Ruse Cuidado, Ruse Uno, uno, aquí Fran, tiro el humo No, pero Te queman Cuidado, Rubi No, justo dentro Con casco Uno a diez de vida Vale, vale Jugamos, jugamos Uno a diez de vida Chavales Y el de banana Yo lo mato O sea, una a veinte de vida Por ahí Vale ¿Ha ruido? Ha ruido Dispara abajo Dispara abajo Enruinas uno Ruinas Tienes que esperar No, no, así de vida no Se ha muerto por el molo Se ha cruzado el monotov No, no Se lo ha cruzado y por eso Te marca a seis Porque cuando la mata a Tense Estaba el tío a seis ¿Sabes? Yo lo había quitado Cinco y pico ECHO Para ver Señores Es importante que no fallemos En los básicos Tío No podemos fallar Al principio de Ronda Lo he dicho antes No podemos morir rápido Listo Defensivos Quedaos en B Cuatro B Estoy ciego Vamos a matar Vamos pendiente de vosotros Entran ya a medio Entran ya a medio Están preparados Anda Están juntos Blader Tienes que ha pillado el arma Tira para allá Uno ahí cerca ¿Guarda yo esa arma? Sí, guardarla Ven aquí ¿Veis el bus a medio oscuro? Sí Házselo Queda el de triples A ver si se la da ¿A ver el de CT? Joder Vale, venga, vamos Vamos a limpiar Vosotros Vosotros haced lo mismo ¿Vale? No contéis con mis utilidades Haced lo mismo Vosotros ¿Vale? Lo mo lo corta Cerco Como lo tiráis No pasa nada Tiro yo el humo Tiro yo el humo Sí Tienes que pararlos ahí Tense Estáis solos ya Larga, larga, larga Tira, larga Tira, larga Tranqui, tranqui Yo tengo CT Voy para allá Silencio ahora Tiene muerto Gente larga ahora creo Otro más CT Otro más CT Es que el Tense no tiene que dejar medio Tío Larga nada Voy yo Bomba Bomba Otro más Voy uno en punto voy contigo tengo yo otra flash me he tirado arriba a mi izquierda otro más inside tenéis que aprender a jugar más en equipo cuando cogemos banana solo pueden hacer dos cosas retomarnos banana después de cogerlo o entrar en A, ya os lo dije si tú solo no puedes aguantar medio blaguecito conmigo en corta humo en medio, molotov en medio para que no te pasen, da tiempo, sabes si te vas para atrás Rusia es larga y el que me maten es a mí y os corta la rotación a vosotros, sobre todo vamos, va vamos, chavales a por él a la derecha, buena entramos entramos ataudes 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 aguanta, aguanta, yo tengo a ct piqueo ct aguanta vale cerca uno ya al atrás uno, tengo ataudes lejos el último no, ct, ruinas, la puerta de ruinas vale cerca tuyo no, 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 no hay Nice strike que peña 11-1 no le veis, he chota ahí joder está bien, no hay que hacer, no, vais a esforzar comprar P250, chalecos y demás vamos a hacer la rápida de medio, ¿vale? ellos están jodidos Van a tener MP9, si tienen MP4 No tienen casi utilidad, no tendrán casco Sí que pueden tener casco, pero no tendrán utilidad No tengo molo, eh Cuidado Uno rocea a medio, rocea a medio uno Son vuestros Otro en su medio, con casco Le meto flash, aguantad y me rocean banana No rocean banana, seguid, seguid vosotros Ya por la espalda dos Punto, punto en el humo, muerto Bueno Me están esperando, los dos por atrás, los dos por medio ¡Estos son! Cuidado por casa, hablaros Tenéis flashes, tenéis Hs Rubi, cuidado casa Uno corta ya Con casco Uno, larga ya Y corta a otro Ya está, ya está, ya está No piqueamos Ya, ya, ya No, ya, ya, ya Tense Está en punto, está en punto, eh Y defusa salgo yo primero, Tenso ¿Cómo iré, Tenso? Dale, dale, dale Buena Uff, muy bien, ¿eh? ¿Para asomarle? Uff Voy a pillar yo Infobest, si queréis Tengo buen spawn Vez, ves, sí Aguantad en second Vale Gua, qué suerte El de punto que lo reventé Vamos, señores Bien, bien Buena Aguantad en puente dos Y aquí en casa Aguanto duro ahora, Tenso No te puedo asomar I'm throwing a grenade Molotov Cago en diez Falk Aguantad, ¿eh? I'm throwing a flashbang Comprar han comprado, chavales Me han tirado mis movidas aquí Vale, vine para medio Buena Primero el muerto Buena Aguantad, aguantad ahora Venir para medio Dejar al Franky en B Venir para medio Nadie aquí Limpia triples y demás Venir para medio Cuidado que pueden estar asomando en medio Nadie oscuro Nadie triples Asoma CT, Franky, ahora No te cortes Nadie aquí Aguantad Ojo boiler Nadie, nadie más Sí, sí, CT Para corta, señores Limpiaros boiler y todo Para corta en silencio Limpiaros boiler y todo ¿Eh? Cuanto en B ahora, vale Muerto larga biblioteca Punto limpio Ojo casa Ojo pit y todo Está en CT los dos En teoría Punto limpio Ni pit nada Sí Todo esto limpio Meto uno arriba Por si acaso Voy para casa Yo tengo larga Tengo arco Me está esperando Me está esperando Uno en CT y otro en biblioteca Meto yo en Mola, Biblio Mucha gracia Tienen pipas, tranquilos Van a USP Dale, sí, please Voy a mear No he perdido No he perdido Todas las armas Yo voy a Guiguel Bueno, señores Buena Está bien Respiramos ahora un poco Vamos, señores Va El humo que tiro yo En corta Madre mía Qué tensión Voy a mear Black tiene una excedencia Para jugar al Valorant Va a estar Una temporada O Bueno, unos días O O algo así Puedo hacer la misma Si queréis No sé A ver qué dice Flipping Hay una cajita Hay tres cajas Me cago en diez No hay manera No hay manera Ya te te caí en un cuchillo Cabrón ¡Ya veo yo otro! ¡Míralo! Casi A ver, chavales No podemos hacer Lo de coger InfoA Porque van a comprar Ahora solo tenían humos Solo tenían humos No tenían armas Así que hay que hacer la de A Vamos a hacer la de A Vamos a por ellos Venga, vamos Vamos allá Preparo el humo Te lo da Eso lo da todo el puto Así me manera ¿Eh? Yo hago los cajicas Pero no me da nada Así no hay motivación Mira, Tense Esta te la dedico a ti Adiós Cuchillo Si me sale un cuchillo Lo llamaré Gracias a Tense Tense es un normal Tense es un normal Porque no me ha tocado Ay, ay, ay Ahora otro Tense, esto es un shooter No un juego de coches A ver este Hay que matar a la gente Atento Mira, me ha tocado la diga El tenso La diga Es el primer torneo Vamos, romper ahí Rompo Es el primer torneo O sea, es el primer partido del torneo Madre Cuidado locura Es ojo agresiva Me tienen humo medio Cuidado que os piquen a vosotros Aguantad, aguantad Estoy ciego Aguantad, aguantad Otro más larga Aguantad, aguantad Que no puedo apoyaros Aguantad Vale, os voy a meter el humo en corte Y vamos a ir los tres para larga Pero en silencio No vayáis rápido ahora Os meto la flash medio A la de una Aguantad, dos Claseo Y ir silencio ¡Eh! ¡Latras, atrás! Buena Seguir, seguir para corta ahora Pasar el humo Ah, ruby, dale, ruby Vale, ruby Limpiarlo todo Ojo dentro del site a la izquierda Frankie Al fondo tan... Buena ¡Tu puta madre! ¡Planto! ¡Al rata! No, luego, este, como sea, me da la valía ahora a mí ¡Humo! ¡Guay, dice! ¡Guay, guay, guay! El Johan en casa ¿Por qué no? ¡Guay, guay, guay, guay! Para guardar Probablemente guarde el AK de medio ¿Eh? Yo estoy en la bici Mirando un poco corta Iría corta O sea, iría medio Intentaría matar al tío Ese, guarda el AK ¿Eh? Está en punto No jodas Mirale, aquí está En medio El puto chau, chaval ¡El puto Johansson! Muy bien, ¿eh? Hacemos la rápida de ahora, ¿sí? Dropa aquí, chavales Yo no puedo Yo me compro ¿Puedo tirar? Dale, me da, ya tengo Me da, me da Me da La rápida otra vez, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, vamos Venga, señores, venga Seguimos, va ¡Están cagados los norvegos estos, va! Mejor me pique a mi lote ¿Eh? H es medio, pero se esconde rápido Meto el humo Yo flasheo A la de una Dos Ya Para la larga, señores Larga, uno A por él, a por él Vale, nos tenemos Van tiramos la mola, mía, aquí arriba ¡Viv, lo hagamos! Uno arriba Uno side Punto, punto No os paréis Punto y minipid Punto muerto Punto muerto Y pit muerto ¿Qué blando? Flip ¿Están muertos todos? ¿Casa uno, no? Corta Falta uno en A, cabrones ¿Hemos matado a dos? Joder, chavales A ver, tenemos que saber ¿Qué cubre en tres en A? O sea, no podemos Ponernos en relajación Si hemos matado a dos ¿Y el tercero? Ya No sabemos dónde está realmente Está bien, señores Pero el rush Los he visto más rápidos, eh Vamos a repetirlo Lo apagamos No me vale el molo Tenéis humo No tengo molo yo, chavales Esto es un rush Vamos, eh Tira tú el molo, Rui ¿Tienes? Sí A ver, al momento que llegas No Puedo tirar, eh Chavales, centrados en el rush Mato el humo Y meto la flash ya Por el de larga Buena Seguid, seguid, seguid Limpiaros todos, seguid Otro más Otro, punto 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 Buena Falta uno, creo Creo que falta uno Cuidado Planto, planto deep Plaseo larga Plaseo larga Yo estoy en pick Me meto pick Soy yo, mini Yo tengo apps Tengo librería Soy yo a la izquierda de larga Vale, me voy para casa Para guardar yo Me voy a 22 Parece que guardan ellos también Me dio uno Se va para atrás Te ayudo Para nuestra base Sí, con AWP Con AWP Muerto Bananas a nuestra base Este estaba muy contento aquí No sé cómo irán de dinero ahora Creo que tienen Vamos a hacer el faque Meter el molotov en banana Quedaos escondidos en banana Y de ruby Hace la del terminator Dale zapati a ruby a ese Venga va Vamos ruby Finiquítalo Ha caído bien el rumbo Yo quiero que te lo espero aquí A esconderlo derechas Vale Te flaseo a la de una Dos Tres Cercaos ya en B Muerto a la AWP de larga Otro mayonesa Wow Humo CT y nos vamos Buena, ya está Muy bien Muy bien, muy bien No, no, tengo banana El otro CT ¿Cuántas? 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 Azul, azul, Frankie No, no, me acuerdo Me acuerdo que ya había la bunda Tranquis Unón CT Nada, banana Yo tengo banana, señores Yo tengo banana Voy a piquear CT con mi Con mi HE Nada, nada, nada Hay humo, hay humo Tranquis Miro el humo de CT Ruina uno, ruina Cerca uno Banana muerto Cuidado, ruinas CT es mío Se va para atrás Puyo yo Vámonos Se van a guardar, parece Quiero os parar Si queréis Cuidado, ruinas Que se haya quedado alguno Pero no creo Estos están en pit ya Buena ronda, chavales Biblioteca Biblioteca uno Muy bien, eh La habéis sorprendido, ¿no? La habéis pillado Con el carrito de las notas ¿Me tiras una gas aquí? ¿Dónde estás? Toda la ya Vamos Vamos a repetir la rápida Sin miedo Van a forzar, yo creo No sé si forzarán Pero quizás sí Porque me han guardado dos Limpiaros mayonesa, ¿vale? Al ruby Estaban dos en larga Y uno en mayonesa ahora Limpiaros eso ¿Ha caído bien el humo de Alonso? ¿Ha caído bien el humo de Alonso? ¿Alonso? Sí, alguna vez sí Plaseo a la de una Dos Limpiaros eso en mayonesa, ¿eh? Corta nada Larga, larga, larga Ahí lo tenemos, chiquita Tienes la bomba, Franky, ¿eh? Sí, sí, lo sé Punto Corto, uno pit, pit, roto, bueno Corto pit Planto Por medio nada Me quedo pit Miro corto Por medio nada, no, no, corto no miréis Corto medio, sí, el último CT Estoy mirando yo a larga ¿Moto? Buena, cojones, bien Buenísima Está vale, bien Mira al Felipe como le vacila Dicen que es Lukey, ¿ahora qué? La psicológica Al pozo Lukey, me ha dicho a mí Cuando he mirado de atrás, ¿no? Ah, no Roosbe, ¿ya no hablan? ¿Ya no hablan los chocos? Roosbe, va, chavales Como pipas Apagad los molos Roosbe, Roosbe, Roosbe Lo apagó Por arriba Plaseo rebotar Flaseo, el stack Seré el primero Tiro flash Tiro flash CT, Garvey, vamos Tiro molos Tiro molos Tiro molos Tiro molos Triple, triple Me mata, triple Yo no sé qué estamos haciendo Yo no sé Saltando y tirando molotovs No sé Estoy contigo Z1 creo Piqueo Z1 cuando se va Aguanta Aguanta Vale, Chris Tírate un mol ahí cerquita Aguanta Cuida, Agustín No, me has tirado un humo Este humo sobraba Planta ahora Planta ahora Planta ahora Este es humano Tiro, pensé Van allá Entonces cuando somos tres contra dos Hay que buscar Como os dije Equilibrar la balanza Yo iba a picar Y piquear el CT con mi HE Y yo te he dicho solo Que tires un molotov En ruinas Y tú me has tirado Un humo en medio Cabrón No, es que Señores Es muy difícil Marcar con vosotros O sea Es como que vais a la contra Muchas veces Sabéis Os digo parados y avanzáis Os digo no hagáis esto Y lo hacéis No sé No sé Qué ocurre Hacer estándar ahora Pero a mí me hizo una persona Quieto Aguanta Y yo aguanto ¿Sabes? No lo veo tan complicado Aguanto aquí atrás Pasan medio Ojo que piquen Otro flash Mía, mía, mía Ah, medio Tiro la flash No veo Tiro la flash Y paso yo el humo He subido He subido Me mata Dale Entra, entra, entra Yo me he encargado la bomba Entra Tira un bocete Ojo que hay un tercero No creo Vale, posicionate ya Me pongo triples Minero de ruinas No, medio muerto Voy para allá Estamos bien Tranquilos Vale, me escondo un triple Te tiro otro humo Vale, hay que entrar Me tiran un humo a mí Me entran Otro más abajo Tengo humo Tengo humo Aguanta, vladen Pásalo, ruby Pásalo ya Pásalo, pásalo Ábrete, ábrete Pero es que también Cabrón, ruby ¿Qué ibas a hacer ahora? Parkour por la caja No, no, no Vamos Trae, trae, trae el cacharro Me sentan dos Le he pegado al hijo de puta Ese al puto noruego Mira, vamos Vamos a hacer la rápida Medio otra vez Aguanta tu V Franky con el AWP El resto igual Vais a entrar al vladicito Y tense por medio Los titanes Una más, señores Que lo estamos haciendo bien Los noruegos estos Nada, medio humo Pero no pueden hacer nada Aguantar Aguantar mi mono Y os plasheo a la de una Dos Ya Me han usado por aquí Me comen, banana Punto Punto Falta uno Falta uno No sé, mino larga Tiro humo Cuidado Ojo casa, eh O corta, ojo corta Tens Yo me encargo de larga si quieres Vale, no importa Vale, me subo Me subo a la caja Eso es Miro larga Muerto uno, banana Uno medio tienes, Franky Hacía corta, Tens Yo tengo larga, eh Tranqui Aquí viene, medio Lo tengo aquí arriba Siguen aportamentos Se han tirado Corta, corta, corta Cuidado Cuidado No, sueco, sueco, sueco En los sueco, carnet Primo, hermano Bien, bien Vamos, chavales Vamos, hostia puta Looky, looky, look Looky, look Vamos, chavales Buenas Joder, eran buenos No, chavales Vamos, vamos Pero esos jejes por el chat Que hemos empezado Ya hemos vuelto